Bueno, 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 pues excelente sábado, ¿no? Va bien el fin de semana, joder, de momento va de maravilla, está siendo fantástico, vamos. Vamos a ver varias peticiones que habéis hecho de análisis, lo que tengáis que pedirlo, pedirlo en comentarios, que el siguiente vídeo lo voy sacando, y vamos a ver cómo está Bitcoin, dónde ha llegado, dónde tenía que llegar, y vamos a ver ahora cómo se puede comportar, aunque no tenemos ni puta idea, esa es la verdad, pero bueno, vamos a intentarlo, así que comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues ya sabes, suscríbete y dale a la jodida campanita, aunque luego YouTube te avisará o no. Eso ya es todo un misterio, es todo un misterio cómo lo hace YouTube. Bueno, vamos, uy, estoy en avión, vamos a ver Bitcoin, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, en diario estamos ahí, casi, casi, casi toca, pero bueno, ya sabemos que son zonas, que no son puntos exactos, la media de 200, y hemos retrocedido un poquito, luego ha vuelto, o sea, bueno, es que en cuatro horas ha sido espectacular, bueno, incluso en una hora casi ha sido más bonito todavía, ¿vale? Pero bueno, este subidón, y luego este bajón, ha cogido las compras, o sea, y ha tirado para arriba, o sea, ha sido, ha sido perfecto, o sea, ha sido perfecto. Y bueno, claro, es que lo estamos viendo aquí, si lo vemos en euros, más perfecto todavía, en diario, bueno, ha llegado, TP1, lo ha tocado, con la de 200 y ha hecho, y me giño un poquito para abajo, ¿vale? Bueno, pues muy buen movimiento, ¿vale? El movimiento ha sido muy, muy bonito, muy, o sea, perfecto, o sea, yo no, es que, es que no puedo decir otra cosa, eso es maravilloso. Ahora, ahora, la cuestión es, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Pues la verdad es que no tengo ni para joder idea, pero en teoría, si pasa la media de 200, que de momento parece, tiene pinta de que sí, ¿vale? Las cosas como son, o sea, hay que verla, en fin de año tenemos que intentarse positivos, ¿no? ¿Vale? Tenemos que ir a este TP1 que coincidiría con este TP2, que si eres seguidor del canal, pues lo recordarás, y que además cierra un gap que tenemos aquí arriba, ¿vale? En la zona de 46, 48. Bien, perfecto, genial, fantástico. Luego tendríamos que volver y hacernos un apoyo, ¿no? Sobre la zona que hemos pasado ahora, que era una resistencia, más allá de una resistencia muy importante en los meses, con lo cual, cualquier cosa que no sea, vamos a quitar mierdas que tenemos por aquí, y vamos a quitar, un momento, todos los dibujos, a ver, cuando digo todos, digo todos, para que veamos algo bastante, bastante claro, ¿vale? Todo lo que no sea, hacer la subida, llegar a esa zona, que veis que aquí tenemos una resistencia, en este punto, entre este punto, este, 50, 51, más o menos, pero bueno, empezamos ahí, en la zona de los 46, 900, a los 48 y pico, que es donde está el gap. Bien, resistencia. Sería tocar, y todo lo que no sea bajar a apoyarnos, otra vez, en esta zona, que ha sido una resistencia, fijaros, esta, caída, esta, super caída, esta, bueno, hemos hecho bastante trabajo en toda esta zona, todo lo que nos ha podido hacer en ella, no es bonito, ¿vale? No es bonito, las cosas como son, todo lo que se ha salido tan disparado, no es bonito, porque, igual que aquí lo hemos pagado, aquí también lo pagaríamos, no nos confundamos, ¿vale? Entonces, subidón, paramos, apoyo, vale, guay. Subida, en teoría, en teoría, esta subida, con este apoyo, nos dice, que la siguiente subida, es aproximadamente, de este tamaño, ¿vale? Haciendo, ese Fibonacci, ¿no? ahí, que nos, que nos manda, con lo cual, nos iríamos directamente, hasta la zona de los 49, 950, aproximadamente, ¿vale? A partir de ahí, debería de haber una corrección, como poco, a otra vez, a 42, 43, a este punto, estos puntos, que han sido resistencias, tan importantes, sería lo ideal, yo, o, que ahora mismo, antes de pasar la línea de 200, volvamos a apoyarnos, hagamos un estandarte, un poquito más largo, cojamos un poquito de dinerito, en esta zona, para hacerlo con más fuerza, y que no nos pille el toro ahí, de mala manera, pero de momento, vamos a la realidad, a lo que está pasando, ¿vale? Y, bueno, pues el volumen se ha despertado, bastante, eh, estábamos aquejándonos un poquito, quizás le falte todavía un punch, pero claro, es que estamos hablando, de que hoy es sábado, y fijaros el volumen, como viernes, y como jueves, ¿vale? Por encima del miércoles, muy buen volumen, eh, dentro de, un volumen sostenido, muy majete, muy majete, vamos a ver qué pasa mañana y el lunes, para mí es lo más interesante, a ver qué pasa el lunes, eh, creo que nos mantendremos más o menos sobre esta zona, eh, tonteando aquí, a lo mejor en cuatro horas, en una hora, tenemos que mantenernos sobre esta zona, ¿por qué? Pues porque, no, por no abrir más gaps, ¿vale? Cerró el, el, eh, 42,855, además me lo apunté esta vez, digo, 42,855, para, para ver que, eh, realmente, coincidía, con, con lo que dice la gráfica, y si lo importante es lo que ponen aquí en la gráfica, y no lo que nos ponen aquí en el listado, que esto es una mierda, eh, así que bueno, en principio, bien por ahí, muy bien por ahí, Ethereum, pues, haciéndolo propio, exactamente igual, subida, ahora mismo está, lateralizando un poquito, acumulando ahí, dinerito, más arriba, eh, bien, bien, o sea, brutal, eh, luego tenéis varias peticiones, pues, eh, en vez de hacer máximos, mínimos, los que han hecho unas cosas y los que han hecho otras, pues bueno, vamos a ver las peticiones que me habéis hecho, Miami, Florida, Bitcoin, USDT, diario y semanal, diferencias entre Monero y Bitcoin, el papá es Bitcoin, sí, a ver, Monero salió de Bitcoin, ¿por qué salió de Bitcoin? Pues porque estaban estafando a la gente, muy sencillo, es decir, cuando tú creas una moneda y de repente, con un crypto note, encima con un crypto note, y de repente, pues joder, las monedas empiezan a duplicar por arte de magia, no sé si lo sabes o no lo sabes, pero vamos, para que lo, por si no lo sabes, si estás en Bitcoin, yo no me molestaría en invertir ahí, ni en minarla siquiera, ¿vale? Es minable, es fácilmente minable, pero es que no vale la pena, o sea, vale, necesitas 10 para conseguir un céntimo, o sea, es que no es nada, una milésima de dólar, entonces, no pierdas el tiempo, mi consejo es que no pierdas el tiempo, no obstante, vamos a ver BCN, eh, ¿dónde está Bitcoin? ¿Qué tiene Bitcoin? Está, ahora mismo está en Poloniex, eh, da la sensación de que ha salido hace poco, pero esto no, esto porque se enlistaría aquí, lo que sea, Bitcoin es del, o sea, en el 2012, eh, se creó la primera salida de Kiptonout, salió poquito después de Bitcoin, o sea, no, no pensemos que es que, no, es una moneda muy antigua, pero, no la quieren ni ningún exchange, por algo será, ¿no? eh, evidentemente, si os lo están metiendo por algún sitio, yo te aconsejo que salgas corriendo, porque esto no vale, no vale para nada, más que para, para perder el tiempo, dinero y categoría, que para ti, pues mira, es que aquí hizo un suelo, y desde aquí, resulta que ha subido, un 50%, pues para ti, para ti, yo no, vamos, ni se la recomiendo a nadie, ni te la recomiendo a ti, y te sugiero, ya te digo, que te salgas de ella, ¿vale? eh, porque no tiene ningún futuro, o sea, podemos analizar lo que tú quieras aquí, tampoco tenemos mucho que analizar, no sé si hay más exchange por ahí que la tengan, Polonics, nada más, es que no sé si como, a ver si como Bitcoin, no, Polonics, no, es que no, está Bytes, y a partir de ahí ya nada, entonces, no hay nada que analizar, en diario, ha hecho aquí, pues no es que haya hecho un suelo, es que se ha venido, se ha apoyado aquí, tampoco hay más datos, eh, pero, por eso, porque no la quiere nadie, ¿vale? si dices, una análisis semanal, pues en semanal está peor, todavía, porque ahora llega resistencia, y en teoría, se iría más abajo, pero es que, algo que no vale nada, fíjate, estamos hablando de dólares, algo que no vale nada, que vaya más abajo, pues, o que vaya más arriba, pues tampoco va a haber nada, entonces, bueno, no la recomiendo para nada, y os recomiendo que, te digo, que salgas de aquí, eh, las dos comparten muchas cosas, de hecho, Monero es un hard fork, de Bitcoin, eh, se detectó que se estaban duplicando las monedas, en la mayoría de sus monedas estaban duplicadas, estaban estafando a la gente, y, y se hizo un hard fork, si salió Monero, Monero sí se ha preocupado en evolucionar, en ser resistente a los ases, para que no la minasen los chinos, y ni cualquiera con una máquina comprada, de estas, de los ases, eh, y bueno, a mí me parece que, es un poco lo que buscamos, ¿no? El tipo de moneda, Monero, que es la que nos, da esa privacidad, que no se puede seguir, en teoría, ¿no? Pero Bitcoin, no, no vale nada. Eh, bien, Humberto, Rodríguez, y Arturo, pedían SLP, parecía que se habían calentado un poquito con SLP, o algo, eh, ¿dónde tenemos SLP? Ese, SLP, aquí está. Eh, a ver, espera, que estamos en semanal, vamos a ponernos en diario, eh, ¿qué pasa con SLP? Que es un token que se utiliza también en juegos, eh, ha tenido un poquito de Bomboray, porque se utiliza no sé qué, no sé cuánto, de momento, bajada a 0.14, prácticamente, bueno, yo lo tengo bastante claro, veis, este cuerpo cae aquí, más o menos, ahí, vale, vamos a marcarlo como, un soporte, y vamos a ponerle, a la derecha, para, tirarle ahora, vamos a ver qué nos dice, ¿dónde está amigo Fibo? ¿dónde estamos? El movimiento, desde que arrancó aquí, hemos llegado justo, estamos en teoría, si pierde, si pierde, los 0.17, aproximadamente, vale, esta línea que tenemos aquí, que es el último soporte, así, un poquito fuerte, ya, pues se nos caerá aquí, incluso se nos puede venir, a 0.10, o sea, se puede ir a, bastante, bastante al carajo, eh, hombre, yo, no creo, tal y como está, el FOMO con el tema de juegos, eh, el potion este de las narices, pues bueno, yo creo que, que sí que saldrá, lo que pasa es que, claro, ha habido un FOMO muy grande con esto, y se ha caído, a la vuelta a los 0.30, van a, va a ser también, 0.2920, 0.30, va a ser también una zona de resistencia importante, entonces, bueno, si hace una vuelta, y el mercado acompaña, pero están abandonándola por algo, no sé, tenéis que ver los fundamentales, eh, porque no, bonito no pinta, o sea, bonito no pinta, y de momento, fijaros que el mercado está subiendo, está todo super guay, y este está cayendo, no tiene ningún sentido, en principio, ¿vale? No sé, si tiene algún fundamental maldito, alguna cosa, que le hayan hecho ahí, pero, pero no pinta bonito, con todo subiendo y esto bajando, pues, pues no, eh, más tres días seguidos, no, tres días, no, lleva todo este caminito, por un cabellito oscuro, vaca, mirando un bicho, pues eso, eh, ¿qué más tenemos? Jorge Pino, Alfa, Alfa, Alfa está muy bien, muy muy potente, eh, pero Alfa le va a pasar, le está pasando lo mismo que le tienen que pasar al resto, mira, eh, ves que Alfa tiene un suelo, otro más arriba, y a partir de ahí, pues está tirando, ¿vale? bastante bien, eh, va a tirar bastante, yo, creo que, siguiendo el mercado tal y como va, ¿vale? hasta esta zona que tenemos aquí arriba, 1.65, incluso al máximo anterior, puede ir a por ello, eh, que no lo va a hacer en dos días, evidentemente, porque ya tenemos bastante de gasto, ya tenemos dos, lo que es en cuatro horas, tiene que en diario hacer su primer toque con salida, bajada y otra salida, y si puede llegar perfectamente a la zona de 1.65, eh, como poco, como poco, yo creo que irá a 1.52, aunque tenemos un poquito de resistencia aquí en la parte de 1.22, ¿vale? entonces yo contaría con que una vez que llegue a 1.22, 1.30 máximo, yo digo, ya ha hecho su trabajo, ya otra cosa mariposa, ¿por qué? si tú te fijas en esta estructura, es la misma estructura que pueda tener, pues, no sé si es NKR, ¿veis? 1.2, para arriba, Ardor, ¿veis? 1.2, para arriba, fíjate como ha llegado a un punto, ¿ves? un poquito antes del máximo anterior, y, mmm, ahora está retrocediendo, pero, eh, volverá, volverá seguramente al ataque, porque el mercado es lo que está, Atom, 1.2, y va a hacer lo mismo, va a hacer lo propio, ahí es la resistencia que tiene, eh, audio, que hay muchos que lo tenéis, oh, audio, 1.2, y, tiene un dibujo parecido, pero de otra manera, AXS no lo vemos, pero Badger, por ejemplo, ¿ves? el 1.2, y, rush, máximo anterior, un poquito antes, ¿ves? esta zona de aquí abajo, pues, es más o menos, lo que puedes esperar de Alpha, ¿ves? que es muy parecido, prácticamente, entonces, esta zona que hay aquí, pues os digo, la zona de 1.65 aproximadamente, es donde puede llegar, eh, pero, por precaución, el último euro que lo gane otro, pues, en esta zona de resistencia que hay aquí, vale, entre 1.20, 1.20, 1.30, más o menos, ahí, puedes decir, pues, aquí lo dejo y, y ya está, y vamos a por otra cosa, o sea, que en principio, eh, tiene bastante buena pinta, Romina, jeje, nos pedías TLM, vamos a ver TLM, que, creo que está muy parecido, ¿no? De otra manera, porque tiene muy poquita historia, pero, está haciendo, a ver, está haciendo un, vamos a ir por partes, ¿vale? Porque TLM tiene sus partes, este primer arranque, ¿vale? es un buen primer arranque, tacata, se nos vino a mínimos, con lo cual, desde, desde esta zona, además, tú que estás en el curso, en la parte de Fibonacci, estudiate esos patrones, está en un patrón de mínimos, es decir, que una vez que ha tirado, y ha bajado, donde ha caído, pues, el siguiente arranque, no iba a ser tan potente, ¿vale? era un poco lo que hablábamos, eh, con Bitcoin, ¿vale? Lo vemos en diario, ¿vale? Que hemos dicho, hemos tenido este arranque, ha caído aquí, el siguiente arranque, posiblemente, sea, eh, comerse entero, el, el TP1, hasta arriba, eh, lo que sea, en dólares, eh, vamos a verlo, para que veamos un poquito el equivalente, además, tú que preguntas bastante, eh, eso es muy bueno, menos mal, que tenemos gente también que pregunta, porque es tan importante el que responde, como el que pregunta, sobre todo en el, en el tema de los alumnos del curso, entonces, esta subida, ese patrón, que si lo medimos, desde ese máximo, hasta este mínimo, ¿vale? Se nos apoya en los 0,38, patrón súper potente, súper potente, de Fibonacci, ¿vale? Entonces, podemos ir perfectamente a comernos la zona de, a 49,50, ¿vale? ¿Qué pasa en el caso de TLM? Pues que, en vez de estar en 0,38, bajó y cayó, ¿vale? A la parte de abajo, entonces, el, la fuerza del siguiente movimiento no ha sido tanta, ¿qué tiene que hacer para poder seguir subiendo? Pues lo que está haciendo, un banderín, estandarte, un pendón, que se llama, y no es un pendón verbenero, para luego, posiblemente, ¿vale? Posiblemente, yo creo que si el mercado sigue como, como está, va a ir a atacar este máximo que tiene aquí anterior. Luego ya es que te la quieras jugar, no sé en qué precio entraste, no sé cómo, si has entrado a lo mejor en esta zona y luego si te ha caído, no lo sé, mira, mírate a ver, pero vamos, yo pienso que va a, que va a volver a pegar otra, otra subida, tenemos, una, dos, tres, a ver, estos tienen cuatro, uno, uno, se nos puede ir aproximadamente a cero cuarenta y nueve, entonces puede hacer una buena hechicha, si lo bueno que tiene TLM, es que a poco que pegue un latigazo, una velita de esas es un 30%, imagino que es por esto también, por lo que te ha llamado bastante la atención, creo que sí, creo que sí que va a subir, pero vamos, mira los fundamentales que tenga, tiqui tiqui, eso es importante, podemos ver por ejemplo, no, no podemos ver por ejemplo, no lo tengo aquí, así que, eso es lo que tenemos de las peticiones que habéis hecho, no queda nadie, vale, perfecto, vamos a ver un poquito ganadores, tres perdedores, muy por encima, porque está muy bien, los shorts de Bitcoin están subiendo, 25%, parece que es mucho, pero ya veis que es un poquitito, pero bueno, es normal que suban, después de la subida que ha habido, ya veremos a ver qué pasa, alfa, el campeón, siguiente, muy bien, vale, doge, 20%, ha hecho aquí algo que, los que estabais ahí con el culo apretado con doge, pues bueno, podéis empezar a soltarla, si queréis, vamos, yo no tengo doge, vale, yo hice una sola operación con doge, en un día gané un poquito de dinero, tampoco me distinto, porque los que somos pobres, ya sabéis, metemos poco, pero, pero bueno, por hacer la prueba y decir, bueno, pues he traído el doge, tontería, no, bueno, mainframe, 20%, brutal, bueno, ha estado bastante más, pero ya sabemos que se gasta unas mechas importantes, pero bueno, el volumen está muy, 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 muy bien, muy bien, lo que tal y como es mainframe, yo lo soltaría, y si baja, pues ya volvería a comprar, porque es un juego de menudo bajado, es que he pegado unos bajones, que he pegado unos subidores y bajones tremendos, ¿qué más tenemos? Shiba, pues eso, otro 12%, algo que ha hecho, eso, que muchos que estaban ahí, pues venga, cada uno que haga lo que quiera con estas cosas, es que, Ethereum Classic, muy bien, un 12% el dibujo que hemos visto en todas, veis, 1, 2, y para arriba, tiene que tirar, y tiene que tirar al menos a la zona de 79, 80, por ahí, yo creo que andará, TKO, otro 10%, fantástico, lleva 4 días brutales, ¿qué pasa? Que estos tienen muy poquita vida, entonces claro, ahora marcarle objetivos, el objetivo que tendría que intentar tirar, es por lo menos, por lo menos, a la zona de los 2,29, a partir de ahí, Dios dirá, está justo, ¿veis este pico que hizo aquí? Es justo esa la zona, que tiene que intentar cerrar por encima, para poder pegar una chuchona hacia arriba más, poca leche más, Badger, Badger, muy, muy bien, está desinflando a última hora, pero, joder, había hecho un día tremendo, es que lleva, lleva 4 días, lleva 4 días, menuda alegría, y además, un montón de volumen, un montón de volumen, muy, muy bien, Ripple, que decíamos, tiene que despertar, pues mira, ahí está despertando, poquito a poquito, Lopagel está haciendo, no como lo hace siempre, que siempre hace unos latigazos, de repente brutales, que yo estoy esperándoles un latigazo de estos, porque voy a entrar, como lo dé, me da igual, pero, uh, uh, y esto es contra el euro, contra el, no se distingue demasiado, de uno a otro, como se distingue en el precio, creo que al final es lo mismo, Cryptarium, ahora, Cryptarium, un 8%, madre mía, increíble, Cryptarium, madre mía, está esto, está esto como para entrar, Bet, muy bien, un 7%, recuperando esta zona, estos máximos que hizo ahí, junto con esta zona de apoyo, vale, es súper importante, vale, cerrar por encima, y poder seguir creciendo, bien, bien por Bet, bueno, Ethereum, evidentemente, tremendo, ha pasado, esta zona de resistencia que tenía, de este máximo y este máximo, lo ideal ahora es que baje y apoye, vale, lo mismo que estoy diciendo con Bitcoin, bajar, apoyarse, para luego seguir, es lo sano, es lo suyo, es lo ideal, pero, como hace lo que le sale a los narices, y yo, Ethereum, ya estamos en, hace dos días, estaba todo el mundo llorando, Ethereum, mierda, tal, 3100 pavos, ha estado casi tocando los 3200, otra vez, llegará a 5000 a final de año, pues yo creo que sí, así de sencillo, así de claro, Stellar, bueno, Stellar, pues de puta madre, ayer, además ayer, fíjate, que uno de los, si entráis en, en la web, que tenéis aquí debajo del link, y queréis entrar en la, en la comunidad, pues ahí impago ayer, el anual, con, con XLM, se puede pagar con Stellar, yo digo, si estás, si estás en el mundo de las scriptos, y no aceptas scriptos, eres un tarambanas, ¿vale? que es lo que pasa con la mayoría, son unos tarambanas, eh, ¿y qué pasó? que claro, pagó un Stellar, esperas un poquito, y encima le ganas a la transacción, pero que, me mandó un correo electrónico, para decir, oye, que ya está hecha la transacción, bueno, pues llegó antes, la transacción, que su correo electrónico, para avisarme que acababa de hacer la transacción, o sea, es que esto va, Stellar va volado, va volado, no nos da tiempo a loguearos en el otro, en un exchange, si hacéis un intercambio, y ya está ahí, es tremendo, o sea, el potencial que tienen estas cosas, y que esté como está, pero bueno, es lo que tiene la política, son unos hijos de la gran, Matic, muy bien, un 6%, eh, guay, igual, la zona de resistencia que tenía, que ahora vamos a ponerlo, y vamos a cambiarlo, me gusta, me gusta, me gusta, pues la zona es soporte, lo vamos a ver de ping, eso mola más, eh, pues guay, es lo que tiene que hacer, pasarlo, y seguir, eh, bueno, los Labricades, ya valen un poquito más, pero vale una mierda, tres centavos, eh, EOS, un 5%, bueno, bien, pues uno, dos, y para arriba, pues como el resto, eh, y poca cosa más, en las, en el cambio de las perdedoras, vamos a ponerlo, a ver, quién está, farm, salió, alguien nos llamó la atención, no, ¿por qué ha salido esto así? Pues mira, desde aquí salió, no ha hecho más que caer, desde ese día, que además estaba esta tercera vela, así un poquito tal, y no hace caer, 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 super cayendo, ramp, es un 4 y pico, pero vamos, que después de la subida que lleva, tampoco pasa nada, la más, después de pasar esta línea de tendencia que tenía aquí, punto a punto, pues apoyarse en ella tampoco es nada, nada, nada malo, AXS, que bueno, pues ya sabemos, la estamos esperando, yo creo que estamos todos así, pero esta línea de tendencia que tiene, ¿vale? Hoy la está rompiendo, esperábamos que la rompiera, ¿vale? Entonces, para mí 35 es una zona muy buena de compra, y a partir de ahí para abajo, entre los 35 y los 30, 29, yo que sé, toda esta zona, vamos a ver hasta dónde pueda caer, no lo sé, no tengo ni idea, pero yo sí que, o sea, la caída que haga, desde estos mínimos, se la voy a comprar, yo lo tengo muy claro, pero claro, esto es, 123 picadora molinés, me explico, ¿qué significa esto? Bueno, si quieres saber lo que significa, puedes entrar en la comunidad, y te lo explico, y si no, en el curso, y te lo explico también. A ver la caída, a ver la caída, porque yo creo que, es que ha habido mucho FOMO, ha habido mucha subida, ha sido, entonces ahora tiene que reposar un poco, el volumen ha caído brutalmente, pero cuidado, es decir, con todo lo que ha caído el volumen, tampoco ha caído el precio, una barbaridad, es decir, esto, tenía que haber provocado ya una caída, importante a la zona de 24, y de hecho, yo tengo que preparar, hay compras, pues agarro, pero, no ha caído, se está manteniendo, es decir, desde el máximo, vamos a ver, hasta el mínimo, cuál ha sido la caída más, si a un 30%, y a día de hoy es menos, o sea, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta línea de tendencia, si la termina de perder y ya hace la caída que queremos y esperamos, o qué narices hace, pero, espectacular, ha estado dando mucho, y sigue dando mucho dinero, los axis, AXS con sus axis, los longs de Bitcoin, Kaka, de la vaca, están yendo para abajo, normal, Lina, tope, en la línea de tendencia, pam, 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 y a ver si es capaz de pasarla, eh, estaros muy atentos con todo lo que esté pasando ahora mismo en el mercado, Kake, también, no Cake, lleva tres días cayendo, bueno, después de la subida que ha hecho, tampoco es demasiado arabe, o sea, está, buscando el Golden Pocket, en la zona de los, psh, 3950, aproximadamente, os digo de media, vale, puede ser más abajo, puede ser un poco más arriba, o podéis incluso a la 078, en 3780, pero, ya veremos, vale, un poquito, tiene que hacer ese retroceso, y, poca cosa más, entre, en los pares Bitcoin, pues bueno, eh, mucho de todo, pero, bastantes sangrías, pero, fijaros, ICP, jajaja, ICP, subiendo volumen, pam, 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 un, dos, tres, no sé si tiene algún fundamental, no tengo ni idea, o, simplemente es cuestión de todos, uno, dos y para arriba, eh, no lo sé, vale, CFX, no sé ni lo que es, ni lo sigo, pero, además, esto no está de más que caer, trampa, caer, trampa, caer, a lo mejor sube ahora y luego vuelve a caer, o, ya renace, no lo sé, porque como es algo que no tiene, es un bebé, pues tampoco es interesante, Kutum, brutal, tremendo, alfa, ya lo habíamos visto también, en cuanto a Bitcoin, muy bien, Doge, XS, Ebrex, también un 10%, vaya subida lleva estos días, tremenda, eh, Badger, TKO, lo propio, vale, y bueno, ya el resto ya van siendo 5%, que son menos, menos interesantes, pero muy, muy bien, el mercado en general, la verdad que, no lo estamos pasando pipa, Bitcoin, terminamos con él, guau, guau, que vela más buena, es que la vela de 4 horas al final está, ha sido, ha sido espectacular, la que está haciendo ahora, pues tiene bastante buena pinta, y vamos a ver qué hace, de momento, de momento estamos pasando al lado derecho, veis, de esta línea de medias, vamos a pasar a la derecha, eso quiere decir que posiblemente arquee, y podamos caer, que es lo que, lo que yo quiero, vale, lo que, bueno, lo que yo quiero, me gustaría, veis igual que aquí hizo, esta tontería, mucho subo, y al final, pues no, a lo mejor no tan fuerte una caída, bueno, sí, que se venga aquí a la línea roja, a los 40.600, o sea, sería brutal, pero bueno, pero, más o menos, es un poco, porque es que si se va, si se sigue yendo hacia arriba, de esta manera, tan, tan brusca, creo que digo, lo vamos a pagar, así que bueno, no robo más tiempo, ni tampoco me lo quito yo, estamos de vacaciones, estamos de vacaciones, y no consigo tener vacaciones, porque soy un puto machaca del mercado, y me gusta, soy un masoquista, pero bueno, así que bueno, como digo siempre, chicos, chicas, pasadlo bien, feliz sábado, y invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. y lees, de la recommendation, y que la fahrenheit, las문os, y que el gobierno... y que la groans, la sensación, CC por Antarctica Films Argentina